Ese era mi plan, y mi esposa no quiso. Me dijo, no te metas, déjala que ella aprenda de esto. Dije yo, ¿qué va a aprender, güey? Te rompieron el corazón a tu hija, no mames. Lo peor que te puede pasar a los siete años, no mames. Me dijo, déjala, es su bienvenida al mundo de las mujeres. Y yo, ¿ah? Dijo, piensa, no seas visceral. Yo, ¿qué chingos tienen que ver las vísceras en este momento? ¿Me estás diciendo, gordo? Me dijo, piensa, ¿ok? Tú eres muy acelerado, piensa dos segundos. Tu hija es mujer, ¿ok? No es la última vez que va a llorar por culpa de un hombre y sus pendejadas. Y no es la última vez que una amiga la va a traicionar. Déjala que haga un escudo, una coraza, un callo emocional. Para ustedes los hombres, esto es lo peor que te puede pasar. Para nosotras las mujeres, esto es un martes por la mañana. Me dijo, no te metas, es su bienvenida al mundo de las mujeres. Te voy a decir otra vez porque eres muy necio. No te metas. Y mi cerebro entendió, adelante con el plan. Al día siguiente, fui a la escuela de mi hija a hacerla de pedo, obviamente. Llegué con mi niña, vestidos iguales para dar más miedo. Mierdina a lo lejos, en el bebedero, tomando agua como el animal que es. Y llega el papá de Mojoncio y me saluda como si fuéramos amigos. ¿Cómo estás, Franco? Señores, camilla para ti, cabrón. Oye, ¿tendrás un minuto que me regales? Le dije, carnal, me sobran los minutos. A tu hijo no tanto. No, 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 no